Hola que tal, muy buenos días amigos seguidores del programa de Hugo La Carcachita en este momento nos encontramos entrando al municipio de Luvianos con esta camioneta Mazda y esta Nissan que vienen directamente desde Tianguis de Autos Camionetas y Tracto Camiones Hugo próximamente dirigiéndonos al domicilio de la nueva propietaria que confió en la logística de la empresa para adquirir sus vehículos en la modalidad de entregas hasta su domicilio nos encontramos en el municipio de Luvianos en el Estado de México próximamente llegaremos al domicilio de la nueva propietaria hoy 12 de mayo del 2023, buenos días